Tengo tres años que no pego una canción, por lo de ahí. Ah, ya lo dije. Tengo tres años que no pego una canción. ¿Y eso no te molesta? ¿No te importa? Hacho, me hace sentir bien importante el vivir de mi trayectoria y cobrar más que lo que tengan cinco canciones pegadas. Porque tú eres dueño de tu carrera. Porque yo no soy un artista de momento, yo soy un artista para siempre. Yo no soy el del momento, yo soy el artista. El del momento, el que ya del momento procura que tu momento dure diez años o quince, ¿entiendes? Porque un momento pasa, un momento, oye la palabra, momento. El momento es este que estamos pasando ahora. Tú te vas para tu casa y es otro momento. Son cosas distintas. Yo no soy un artista del momento. No, yo no soy el momento, yo soy un artista que va a llegar y aunque no tengo un tema pegado, tengo para darte cuatro horas de show.